Santificar el día de reposo Ay Dios Esto es grave Hay personas que no descansan Santificar el día de reposo es que existe pues la ley del ritmo Que todo va y viene Y si tú te vas mucho a hacer una polaridad Tienes que agarrar la otra polaridad Si tú trabajas, trabajas, trabajas y no descansas Viene una enfermedad Viene un paro laboral Te botan del trabajo para que te agarren la otra polaridad Porque tú agarraste tus días de descanso Y eso es lo que en la Biblia se llama el sabat Que no es el día sábado Puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves El día que sea Tú tienes que descansar Tú tienes que darle un reposo A tu cuerpo Porque si no te agarran la ley del ritmo Hay personas que por ejemplo Trabajan toda la semana Y sábado y domingo descansan Eso es correcto Y después una vez al año Hay que agarrar 15 días, un mes Y desaparecerse O sea, cuando viene enero A desaparecerse todo el mundo Cierra tu negocio Vámonos para Miami Vámonos para Punta del Este Vámonos, no sé, para Bariloche Algo inventas Pero tienes que hacer un descanso Porque si no Te agarran la ley del ritmo Bien El principio del ritmo Enuncia son 7 leyes La primera es de mentalismo Ya la hemos visto Que es que todo es mente Lo que tú piensas se manifiesta Otra ley es ritmo Que todo va y viene Ahí hay que tener cuidado Pues si se va mucho para este lado Después con la misma fuerza Te vas a ir para la contraria El principio del ritmo Enuncia todo va y viene Fluye y recluye Nada permanece igual Nada es eterno Todo es impermanente El principio de vibración Que todo vibra Se mueve y tiene vida Nada está inmóvil En el universo Muy bien Entonces cuando estás Harto del trabajo Muy bien Señores A buscar un descanso Conozco metafísico Que es puro trabajar en la metafísica Puro dar conferencia Y nunca agarran Un descanso Y después se arma un lío Renuncian a la metafísica Se van Y entonces se quedan Meses sin hacer nada Lo agarró la metafísica Lo agarró la venta del ritmo Gracias.